...expositor magistral, doctor Ech es increíble tenemos la idea de ya calcular la parte de lo que es que es importante para lo que va a ser neta para producción de leche, para lo que va a ser neta de carne es parte de la gente doctor, muchas gracias gracias, vamos a hacer ahora los tres, cuatro anuncios por favor, ya está iniciándose el siglo de conferencias del señor Uriel Márquez que está en el tiempo de la charla están esperando, ¿no? hemos encontrado dedis, tanto de la República de Chile y de la República del Perú, voy a estar los nombres del señor Pazaca Hernán Tomás de Chile y el señor Centeno Sonco Armando Fregi del Perú, ¿no? Además les voy a pedir, bueno son de todos ustedes, se ha explorado un dedis del señor John Ardeni Núñez Ustayo del Perú, ¿no? es el DDI ¿no sabés? John Ardeni Núñez Ustayo setenta diecisiete cero siete no, no, sesenta y ocho por favor acá punto de transmisión y nosotros vamos a hacer el perú otra vez invitarles a las personas a las exposiciones por tiempo en el salón A, B, C, D, E, F están iniciando vamos a pedir por favor allá atrás y no está el salón A este es el salón A magistral en la exposición corta está iniciando efectos de factores de crecimiento sobre la tasa de vacunación de ovocitos ¿no? en el salón B dice que está la realización de peces de sanidad en el salón C evaluación hiciendo la sustitución polero para comportamiento productivo de manera de la vena en el salón A en el salón A en el salón A que está que está Gracias.